Si, la verdad que duele, no, la gente la entendemos, no ganamos y nos perdemos mucha tempo y si no ganás, la gente se pone mal y está incomprendible. Nosotros también nos ponemos mal porque no podemos salir para ganar, no, la verdad que, no sé si regular, pero en el momento en que nos tiramos suerte y llegan una vez y nos advierten. No, la capitana fue muy buena porque estaba más cerca y me la llevó a ganar para el tiempo y el técnico va a ir a la posición y todo va a ser bien.